En votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de esta comisión permanente si es de aprobarse la solicitud de licencia al cargo del diputado presentada por el diputado Fernando Enrique Gómez Asensio. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. La solicitud de licencia al cargo del diputado local a que nos hemos referido ha sido aprobada con cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. De conformidad con el artículo 36, fracciones 21, 36 y 39, fracción tercera de la Constitución del Estado, se declara aprobada para todos sus efectos legales la licencia al cargo de diputado de la 60 legislatura presentada por el diputado Fernando Enrique Gómez Asensio con efectos a partir de esta fecha, sin percepción alguna, en los términos que han quedado señalados. Comuníquese al interesado y a las áreas administrativas del Congreso, así como a las autoridades competentes para su conocimiento y efecto. Y ahora bien, al haberse aprobado la licencia señalada y toda vez que se encuentra presente el ciudadano Luis Enrique Villamayor Notario, suplente del diputado Fernando Enrique Gómez Asensio y en términos del artículo 39, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, procederemos a tomarle la propuesta de ley correspondiente para que a partir de esta fecha asuma el cargo, por lo que solicito al oficial mayor lo conduzca hasta el atril que se encuentra en esta sala. Ciudadano Luis Enrique Villamayor Notario, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado de este H congreso, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado, si no lo hiciera así, que la nación o el Estado se lo demanden. Muchas gracias. Solicito al oficial mayor conduzca al diputado a tomar asiento, podemos sentarnos.